bienvenidos amigos a esta la prueba de ruta élite femenina del campeonato mundial de ciclismo realizado en glasgow escocia con este resumen estamos llegando a esa parte final de todo ese gran cubrimiento que estuvimos realizando durante todos estos días de ese gran campeonato que pues nos llena de alegría y de mucha satisfacción en este el deporte de las bielas y hoy rindiéndole ese tributo a las guerreras de las bielas a través de este cubrimiento donde 210 ciclistas estarían participando por 71 países que representan en una prueba bastante difícil con 154,1 kilómetros con salida desde el launch lomón y llegada en glasgow así sería la altimetría así sería la planimetría con un circuito que tenían que dar siete vueltas y estas eran las subidas más importantes de esta jornada ciclística en especial con el montros esa subida allí dentro del circuito bastante fuerte recordemos donde ocurrió el ataque del señor matie van der pool en la prueba de los hombres y así sería ese último kilómetro la situación de carrera nos deja una vez ese kilómetro cero la bandera se mueve y varios intentos de fuga y mientras se formaba la fuga quiero aprovechar para decirles quiénes estarían representando a latinoamérica por ecuador tenemos a miriam núñez por argentina a luciana roland y a fernanda yapura por cuba tenemos arnel arlen y sierra por colombia andrea alzate paula patiño y diana peñuela por chile catalina soto también por brasil ana victoria magallanes por venezuela lilibet chacón y vanesa santelis por paraguay aguamarina espinola y por méxico yareli acevedo y marcela prieto junto con andrea ramírez una situación de carrera ya se había formado una cabeza de carrera donde tenemos allí varias corredoras escapadas con una ventaja de hasta 28 segundos con respecto al pelotón quiero aprovechar para invitarte a que le des un buen like a este vídeo te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los resúmenes que aquí en biciclifos tengo para ti entrado al circuito y de una vez las caídas se presentan ahí veamos como una corredora polaca también una corredora australiana una francesa se habían ido al piso difícil no pueden continuar y pues adelante la situación de carrera nos deja ya a elizabeth chave esa corredora suiza que se escapa ya habían cazado a ese grupo de cabeza de carrera y veamos también hace chini corredora italiana que lo intenta desde el pelotón un pelotón donde veíamos a lot kopeck y a demi bollerín a nemic van bleuten a mavi garcía entre otras intentándolo a nemic también hoy no iba a tener la mejor de las suertes la campeona del mundo ahí veíamos cómo se va elizabeth chave pasando por línea de meta faltan tres giros en este circuito y ahí lleva una ventaja de 17 segundos a falta ya de 23 kilómetros mucha atención porque en el grupo de cacería con el emic van bleuten bollerín kopecky marlene reuser elizabeth de ñan junto con cecil utrulu with itcher berger esa última en la australiana que está dando mucho de qué hablar se suelta también mavi garcía el pelotón quiere alcanzar al grupo donde estaría kopecky nada que hacer esta situación de carrera se presentó con anemic van bleuten dos pinchazos tuvo que cambiar allí la primera en su rueda y la segunda cambio de bicicleta pero nada que hacer no podría pues llegarle a ese grupo principal cuando vemos más ataques en el grupo de cacería y ahora han ya casado a chave y se forma a una nueva cabeza de carrera atrás con bollerín con chave y con cecil utrulu with se han unido ahora en una nueva cabeza de carrera ese grupo de persecución se ha quedado atrás y quien lo intenta sería esta suiza que es cecil utrulu with empieza a lanzar el ataque y atrás le responde lot kopecky la vemos la belga la parte superior de las pantallas vestida de uniforme azul ahí vemos cómo se van lot kopecky con cecil utrulu with a falta ya de 6.3 kilómetros para la meta empiezan a tener una ventaja ya bastante considerable hasta 30 segundos en el grupo de cacería y a falta de 5.6 kilómetros para la meta el ataque del lot kopecky así es se para en la bicicleta lot kopecky se corredora belga y se va allí atacando en el mount rose ese lugar donde también vimos el ataque de matthia van der pool allí cómo se va ella en solitaria ahí se va esta corredora belga impresionante lo que estamos viendo porque deja atrás a cecil utrulu with ahí vemos el gran ritmo que está llevando la belga identificada con el dorsal número 20 y vemos en el grupo número 2 está cazando la cecil utrulu with pero nada que hacer esta corredora lot kopecky está muy muy bien con su ritmo atrás veamos a demi bolerin lo intentaba último kilómetro para el lot kopecky amigos esto ya es de ella gracias a ese ataque en el mount rose mira para atrás nadie la está siguiendo tiene la oportunidad para celebrar con confianza alzando los brazos no lo puede creer y atrás va a venirse el sprint entre demi bolerin y cecil utrulu with y lo gana demi bolerin consiguiendo la segunda posición tercero para cecil utrulu with ahí veíamos entonces la celebración de demi bolerin allí saludando a lot kopecky muy buen remate y ahí veíamos la llegada de la campeona anemic van bleuten llegando en la octava posición a 2 minutos con 48 segundos se despide porque este año se retira del ciclismo vamos a ver entonces cómo quedaron esas clasificaciones y también vamos a ver el podium en este 2023 aquí en biciclifos estaré premiando al suscriptor y a la suscriptora más fiel del canal cada uno se podrá llevar un espectacular premio de 250 dólares en efectivo totalmente gratis solamente darle un like a este vídeo suscribirse al canal activar esa campana de notificaciones y dejarme un comentario en cada uno de los vídeos que estaré subiendo durante toda la temporada ciclística 2023 no te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí en biciclifos para ti continuamos con el resumen la clasificación nos dejó a lot kopecky como ganadora es la nueva campeona del mundo con un tiempo de 4 horas 2 minutos y 2 segundos de mi bolerín fue segunda la medalla de plata para ella 7 segundos y la medalla de bronce para cecile utruluvi tercera también a 7 segundos la mejor ubicada de las corredoras latinoamericanas sería paula patiño la colombiana posición 27 a 8 minutos con 26 segundos luego también íbamos a tener a otras corredoras latinoamericanas como arlenis cierra la cubana posición 53 llegaría a 14 minutos con 49 segundos arlenis también íbamos a tener por ejemplo lilibet chacón corredora venezolana posición 75 a 15 minutos con un segundo también íbamos a tener a diana peñuela posición 81 la colombiana 15 minutos con 5 segundos y ya hasta ahí sería la última de las 210 ciclistas terminaron 86 el resto abandonaron durante la competencia no terminaron entonces en esta pues el campeonato la prueba de ruta élite femenina ahí veíamos las imágenes del podio en la tercera posición para cecile utruluvi la medalla de bronce para ella felicitaciones también para ella que es de mi bolerín la neerlandesa recibe la medalla de plata muy feliz se le ve y también allí a lot kopecky la belga 50 años que no ganaba una belga el campeonato del mundo así que felicitaciones para ella y este es el podio amigos estos biciclifos muchas gracias por estar aquí nos vemos en una próxima ocasión chao chao